Gracias por su participación en la primera parte del evento virtual Bake Book. Escriba un libro, el 21 de enero del 2021. Les recordamos que este día no hay clases para los estudiantes de las escuelas públicas de San Luis. La segunda parte del evento virtual Escriba un libro será el 12 de febrero del 2021. Esta guía le explicará más sobre el evento virtual Escriba un libro y el proceso para que su libro se convierta en un autor publicado. Usted ya debe haber retirado un paquete con materiales de la oficina ESOL. En este paquete encontrará volante, guía de escritura para el estudiante, libro ilustrado, libreta de notas y lápiz. Hay tres tipos de ayuda disponibles para esta experiencia de escritura de un libro. La reunión en Zoom, el viernes 15 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los videos tutoriales para el estudiante que estarán disponibles desde el 15 de enero hasta el 12 de febrero. Y la guía de escritura incluida en su paquete. Ayuda para la escritura del libro a través de Zoom. El viernes 15 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde, usted y su estudiante pueden ingresar a la reunión en Zoom. Busque el volante que está en su paquete. Primero, vaya a Z-O-O-N-S-S-U-P-U-S. Luego, escriba el identificador de la reunión y la clave que se indica en el volante. En dependencia de la hora a la que usted ingrese, es posible que la sesión ya haya iniciado. Ayuda para la escritura del libro usando los tutoriales del estudiante. Para acceder a www.slps.org.elvk. Usted y su hijo pueden escanear el código QR que se encuentra en la portada de su paquete o en el volante. Después, los estudiantes seleccionarán la opción de IMS Students para ver el tutorial del estudiante que corresponde a su libro. Busque el libro que está incluido en su paquete. El tutorial del estudiante tendrá instrucciones en cada página para indicar cómo escribir un libro o crear una historia. Encontrará ejemplos en cada página. Ayuda para la escritura del libro sin el uso de medios tecnológicos. También se puede usar la guía de escritura del estudiante con el objetivo de ayudarlo a crear una historia. Cada página del libro tiene una oración o un espacio central. Para crear su historia, los estudiantes pueden completar los espacios en blanco a partir de una lista de palabras suministradas en la lista. Pueden usar el resto de los materiales incluidos en el paquete. Haga que su hijo use la libreta de notas y el lápiz para todas las ideas de la historia. Y una vez que tenga una oración correcta, la pueden escribir directamente en el libro. La segunda parte del evento virtual Escriba un libro será el 12 de febrero. Por favor, traiga el libro de su hijo terminado a la oficina en S.O.L. Si su hijo desea que su libro sea bilingüe, usted tiene que hacer una cita antes del 12 de febrero. Recuerde que su hijo debe vestirse elegante para la foto. Esta foto se imprimirá en el libro publicado. Seleccione un premio por haber completado un libro fascinante que está listo para ser publicado. Manténcase atento a más información sobre la segunda parte del evento virtual Escriba un libro.